Eh, ¿sabes? Yo de pequeño tenía una hermana. Escúcheme, señor director, no, no, no puedo, de verdad que no puedo. Esos niños son muy raros, son, son diferentes, no sé cómo decirle, son como monstruos. De verdad, que no le engaño. Eh, pero, pero, como monstruos, nosotros, no lo entiendo. Espera, cuando venga Blue, si quieres, nos vamos. No, 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 lo siento, tengo que llevarte conmigo, vámonos. No, no, espera, mi hermanito Blue. No, ¿dónde está Blue? ¿Dónde me llevas? Vamos, va, rápido, no podemos quedarnos atrás. Espérate, voy a llamar al director. Señor director, ya la tengo conmigo. No, no, el hermano no sé dónde está, lo he perdido, yo qué sé. ¿Qué estás diciendo? Shh, cállate. No me grites. Se la traigo al laboratorio, entonces. De acuerdo, va, voy para allá. Blue, Blue. Vamos, venga, no seas pesada. Hola, ya tengo las cosas, Bluey, vámonos. Bluey, ¿dónde estás? No te escondas. Bluey, ya vale la broma. Hemos de irnos rápido. He escuchado a una profesora decir cosas muy feas. Ya, hemos de irnos de aquí. Bluey, un momento, ¿qué está pasando? Bluey, no, ven aquí. Vuelve. Y eso fue lo último que supe de mi hermana. Pero, eso es muy triste, Blue. Hemos de hacer algo. Han pesado muchos años, Pink. Ella se perdió para siempre. No digas eso. Conozco a alguien que podría ayudarnos a encontrarla. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Es un mago que puede ver el pasado y aquello que quieras mostrar. Eso me suena a fantasía, Pink. No sé si será verdad. Sí, sí. Solo tenemos que encontrarle. Y él nos dirá dónde llevaron a tu hermanita Bluey. Bueno, supongo que no pierdo nada. ¿Dónde hemos de ir? Es un sitio donde hay un círculo mágico de invocación. ¿Y quién lo invoca? Un mago llamado Merlin. ¡Gracias!